Bueno y ahora vamos a pasar con nuestra queridísima Jackie Guerrido con su esperado pronóstico del tiempo. Adelante mi Jackie, cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Mira Michelle, hoy sí tenemos de todo en el menú del tiempo. Familia, nuevamente muy buenas tardes. Rápidamente pasamos a las condiciones del tiempo. Ustedes desde Houston, San Antonio, Copper Christie, hasta Arkansas, Louisiana, Oklahoma. Por aquí sienten condiciones muy severas. Está lloviendo sobre mojado. Otra área que también ha sentido un sistema frontal que ha provocado descargas eléctricas. El tiempo es relativamente muy difícil para salir a manejar en el área triestatal. Así que las máximas temperaturas debido a ese sistema frontal se han estado sintiendo en el rango de los 70 grados. Ha cambiado bastante la situación. Tenemos en la costa oeste lo que llamamos las cuatro esquinas, en Derbel, Colorado, en sectores de Nuevo México, descargas eléctricas. Todo lo contrario a la costa oeste en California. Notamos el contraste de las temperaturas aquí en la costa oeste. Cierro con 60 grados. Note usted Phoenix, Arizona, en el rango de los 90 grados. Las Vegas con 89. Así que continúa el calor. No se ve lluvia durante estos próximos días. Por aquí tenemos en la noticia del día. Estamos hablando, ¿no? En el norte del país, Las Tacotas con 97 grados. Y nosotros aquí en el sur de la Florida con 86, lo que es el norte y el centro del país. Experimentando temperaturas casi 20 grados por encima de lo normal. Así que bueno, para mañana miércoles desciende un poco la temperatura. Pues mejor, ¿no? Más agradable. Esto de mi parte. Continuamos con más. Gracias, Jackie. Gracias.